Bienvenidos en este nuevo podcast, en este nuevo ratito de historia. Hoy nos vamos a ir al Reino Unido, ¿de acuerdo? Un país que todo el mundo conoce, un país con mucho encanto, con mucho que ver, mucho patrimonio, pero no nos vamos a ir al Reino Unido actual. Nos vamos a ir al Reino Unido de la Segunda Guerra Mundial. Y hoy os voy a hablar de un episodio curioso, que creo que conocéis o no, pero bueno, en todo caso os lo cuento, que son los llamados bombardeos by Decker, ¿vale? No confundir con el blick sobre Londres, ¿vale? En el cual Londres fue bombardeada durante muchos días seguidos, prácticamente día y noche. No. Os voy a hablar de un curioso episodio de bombardeos sobre el Reino Unido, concretamente sobre Inglaterra, ¿de acuerdo? Porque, como todos sabéis, el Reino Unido es Inglaterra, Gales, Escocia, e Irlanda del Norte, ¿vale? También se diferencia llamándola Gran Bretaña, pero, es decir, cuando se le llama Gran Bretaña es Escocia, Inglaterra y Gales. Y cuando se le llama Reino Unido es todo eso, más Irlanda del Norte. Bien, pues Hitler en ese año 1942 veía, y la realidad le dio un bofetón, nunca mejor dicho, de que no podía doblegar a los ingleses, y para colmo de males, la RAF, la Royal Air Force británica, bombardeó, el ejército del aire británico bombardearía ciudades alemanas, ¿vale? Como, por ejemplo, Lübeck y Rostock. Lübeck casi que la destrozó y Rostock la dejó muy dañada, ¿vale? Aparte de otras ciudades que ya los aliados iban poco a poco bombardeando. Por lo tanto, entre abril y mayo de 1942, Hitler ordena que se bombardeen una serie de centros, no tanto industriales, pero sí culturales, sociales, turísticos, ¿vale? Como fueron, en este caso, y como son, porque existen las ciudades. Exeter, Bad, York, Norwich y Canterbury. Canterbury. Están dos ciudades, sobre todo York, de la época vikinga, que tiene un trazado de muralla muy importante. En fin, es una calle, es una ciudad, perdón, muy, muy, muy turística. Y luego Canterbury, por los cuentos de Canterbury, el arzobispo Canterbury, bueno, en fin, es una ciudad muy, muy, muy turística y muy, muy cultural, ¿vale? Entonces, Hitler, pues, ¿qué ordena? Pues que se bombardeen estas ciudades siguiendo, nunca mejor dicho, un patrón, que es destrucción de elementos culturales, catedrales, iglesias, todo lo que equivalga a la cultura británica. ¿Por qué se le llamó incursiones Baedecker, o blitz, bombardeo Baedecker? Esto derivaría de un comentario que haría un propagandista alemán llamado Gustav von Sturm, que era el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán. Y el 24 de abril de 1942, en una intervención, dijo, textualmente, saldremos y bombardearemos todos los edificios de Gran Bretaña marcados con tres estrellas en la guía Baedecker. Es una guía que existe todavía, no es tan famosa, es como la guía Michelin antigua, para que os hagáis una idea. Entonces, bueno, pues los monumentos con tres estrellas son... No te lo puedes perder, muy importante, muy bonito. ¿Qué más? Dos estrellas, bueno, no tan importante, y una estrella. Si no lo ves, tampoco pasa nada. Bien, ¿qué ocurre? Pues que los nazis cogieron la guía y dijeron, bueno, los monumentos con tres estrellas en esta ciudad, ¿de cuáles son? La catedral, la iglesia, tal, tal, tal. Pues esto es lo que vamos a bombardear. Esto, curiosamente, no le sentó muy bien al ministro de Asuntos Exteriores, bueno, al ministro de Propaganda, Joseph Goebbels, porque, bueno, él era un amante de la cultura y, al fin y al cabo, si un día más pronto que tarde, según ellos, conquistaban Gran Bretaña, pues, bueno, heredarían un paisaje destruido, ¿vale? Pero, bueno, él calificaba los bombardeos británicos como ataques terroristas, pero, claro, no es que estuviera muy, muy de acuerdo, en parte, con esto, porque, bueno, al fin y al cabo, el comentario del ministerio, el portavoz de von Stum, fue improvisado, y, claro, este comentario improvisado admitió, efectivamente, que los alemanes estaban apuntando a objetivos culturales e históricos, claro, lo que los alemanes no querían hacer, y Goebbels tomó medidas para asegurarse de que no volviera a suceder en el futuro. Pero, bueno, estaba de acuerdo en darle a los ingleses una lección, ¿vale? Porque, bueno, se veía herido en su orgullo, ya cada vez se podía esconder menos de los ataques aliados sobre Alemania, y ordenó, junto con Hitler, obviamente, que era el mando supremo del ejército, estos ataques. De hecho, el 14 de abril del año 42, Hitler ordenó, literalmente, que la guerra aérea contra Inglaterra reciba un sello más agresivo. En consecuencia, cuando se selecciona un objetivo, se dará preferencia a aquellos en los que es probable que los ataques tengan el mayor efecto posible en la vida civil, ¿vale? Iglesias, puertos, pubs, bares, en fin, todo lo que perturbe la vida de los británicos, como estaba perturbada la vida de los alemanes, ya que, por ejemplo, los bombardeos aliados, como ya he dicho anteriormente, de Liube, de Rostro y de otras ciudades, más de 100.000 personas tuvieron que ser evacuadas. ¿Vale? ¿Cuál es la primera ciudad que fue bombardeada? Éxeter, ¿vale? Que es la antigua ciudad, el condado de Devon, que tiene un inmenso patrimonio de edificio histórico y, curiosamente, fue atacada la noche del día de San Jorge, ¿vale? 23, 24 de abril de 1942. Sucedieron diversas incursiones, con muertos, con heridos, en fin. La siguiente ciudad en que se ha atacado fue Bad, luego Norwich y luego York, ¿vale? Y luego, si no me equivoco, la última, pues sería Canterbury, ¿vale? Fueron atacadas esas ciudades de manera repetida. Se causaron más de 1.600 muertos, más de 50.000 viviendas destruidas o dañadas. Los alemanes perdieron apenas 40 aviones y 150 tripulantes, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué ocurre? Pues que, bueno, que mientras se bombardeaban estas ciudades, pues lo que de verdad importaba, que era la industria de guerra, pues estaba a salvo en áreas rurales, en otras ciudades. Londres también tenía un descanso, ¿vale? De los bombardeos, entonces, bueno, se repartió un poco los bombardeos entre todas las ciudades. Por ejemplo, la catedral de Exeter fue golpeada, fue bombardeada el día 4 de mayo, ¿vale? De manera muy dura. Sin embargo, en estos ataques los bombardeos alemanes sobre Exeter sufrieron muchas pérdidas. ¿Y qué ocurre? Que muchos de estos refuerzos, tanto de aviones, como de bombas, como de tripulantes, hacían falta en otros lados, como África, Norte de África o el Este de Europa, y se perdían en este tipo de bombardeos que realmente no causaban más allá que daño, rabia, terror, pero no inclinaba la balanza a favor del eje. Se bombardearon, aparte de las ciudades que os he dicho, otras ciudades, ¿vale? Un poco de tamaño menor, pero que también tenían patrimonio, como Middlebrook, Swansea, Birmingham, Ipwich, Southampton, que es un gran puerto de Inglaterra, ¿vale? Sunderland, en fin. ¿Qué ocurre? Que los británicos ya tenían en sus aviones una mayor capacidad, ¿vale? Poseían de su lado el radar, eran más maniobrables los aviones, perdón, y bueno, al fin y al cabo, pues, los alemanes tenían las de perder, ya que piloto que caía sobre Inglaterra, piloto que era capturado y formado un piloto, se tarda mucho tiempo, muchas horas, no tanto como fabricó un avión, pero prácticamente era una pérdida irreparable. Aunque comenzaron en 1942, los ataques, este tipo de ataques sobre Inglaterra no cesaron hasta el año 44, casi ya al final de la guerra y cuando se dieron cuenta de que eran ineficaces y que se estaban teniendo pérdidas sin ningún objetivo real, ¿vale? Ya en enero del año 44 se volvió a Londres como principal objetivo el bombardeo, ¿vale? Y se llevó a cabo la llamada Operación Steinbock, ¿vale? La Operación Capricornio, que era el bombardeo sobre Londres, sobre el Gran Londres, digamos, pero de manera ya masiva, ¿vale? Ya como la última bocanada antes de ser derrotados los alemanes. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que sí es verdad que se destruyeron edificios, sí es verdad que se dañaron propiedades, pero estos bombardeos Baedeker realmente no supusieron nada, aparte de las pérdidas humanas, por supuesto siempre lamentables y siempre tristes, y las pérdidas materiales, pero no es una cosa que... Un asunto que digamos que inclinó la balanza a favor del eje al revés, el eje perdió la guerra y las catedrales y las iglesias se volvieron a rehacer y todo el mundo volvió a su vida. Pero bueno, siempre es bueno conocer toda la guerra para no volver a repetirla, conocer el sufrimiento de las personas, conocer también las tácticas militares, porque es curioso, y como mediante una guía, bueno, como una guía de viaje, la antigua guía Michelin, ¿vale? No es que fuera la antigua guía Michelin, sino que es el equivalente a la guía Michelin actual, ¿vale? De hecho la guía Baedeker se sigue editando, aunque ya de manera mucho más modesta. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado, espero que os haya gustado, nos vemos en la... o nos escuchamos más bien en la próxima entrega. Recuerden, vivan, viajen, aprovechen el tiempo que tenemos aquí, vayan a estas ciudades, yo les recomiendo que vayan sobre todo a Bath, por los baños romanos y a... por las termas romanas y a York, ¿vale? Que tiene una preciosa... un precioso cinturón de muralla, de iglesia, la antigua Yorkic de los vikingos, ¿vale? Ya le haré un vídeo especial más adelante. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima entrega. ¡Hasta luego!